Hola, mis amigos. Soy el señor Campos. Hoy estaremos trabajando en el cuarto día de la semana 11. Vamos a comenzar con palabras que riman. Te voy a decir una palabra y después te voy a decir dos palabras más. Ustedes me van a decir la palabra que rima con la palabra inicial. Vamos a comenzar. Cama. Cama. ¿Cuál palabra rima con cama? Pluma o rama. Rama rima con cama. Gallo. Gallo. Rayo o gallina. Rayo rima con gallo. Tema. Tema. Yema o huevo. Yema rima con tema. Dueño. Dueño. Lluvia o sueño. Sueño rima con dueño. Sol. Sol. Col o sorpresa. Col rima con sol. Diga. Diga. Estoy o viga. Viga rima con diga. Ahora, voy a decir dos palabras. Ustedes van a repetir las palabras y van a aislar el sonido inicial. Rojo. Rima. Rojo. Rima. Rr. Nube. Nota. Nube. Nota. Nn. Mano. Mesa. Mano. Mesa. M. Vaso. Vida. Vaso. Vida. V. 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 Tela. Tapa. Tela. Tapa. T. T. Yema. Yoyo. Yema. Yoyo. Y. Y. Ahora vamos a combinar las sílabas. Les voy a decir varias sílabas y las vamos a combinar para hacer una palabra. Ustedes van a repetir las sílabas y las van a combinar para hacer la palabra. Lo. 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 Lo Sopa, sopa, puso, puso, puso. Ahora vamos a aislar la sílaba final. Voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra resaltando la sílaba final. Cuando digamos la sílaba inicial, vamos a mover el brazo en frente del pecho. Cuando digamos la sílaba final, vamos a golpear nuestra mano hacia arriba y repetir la sílaba final. Nivel. Ni, vel, vel. Súper, su, per, per. Sillón, si, llón, llón. Delfín, del, fin, fin. Ponen, po, nen, nen. Ahora vamos a segmentar las sílabas. Voy a decir una palabra y la voy a cortar en sílabas. Ustedes van a repetir la palabra y la van a cortar en sílabas también. Lata, lata. Lata, lata. La, ta. Cola, cola. Cola, cola. Nata, nata. Na, ta. Kuna, kuna. 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 Sala, sala. Sa, la. Sa, la. Masa. Masa. Ma, sa. Ahora vamos a añadir una sílaba final. Voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba. Voy a añadir otra sílaba al final. Y ustedes van a decir la palabra nueva. La sílaba es ra. Ra, agrego mo. Ramo. I, i. Agrego po. Ipo. Mo, mo. Agrego to. Moto. Mu, mu. Agrego lo. Mulo. Co, co. Agrego no. Co, cono. Ahora vamos a quitar la sílaba final. Voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra. Voy a quitar la sílaba final. Y juntos vamos a decir lo que queda. Puma. Puma. Sin la ma, queda pu. Mapa. Mapa. Sin la pa, queda ma. Rata. Rata. Sin la ra, queda... Perdón. Sin la ta, queda ra. Cola. Cola. Sin la la, queda co. Luna. Luna. Sin la na, queda lu. Ahora vamos a sustituir la sílaba inicial. Voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra. Voy a cambiar la sílaba inicial. Y ustedes van a decir la palabra nueva que escuchan. Do, se. Do, se. Si quito do y agrego i. Ise. Ise. Si quito i y agrego go. Goce. Goce. Si quito go, agrego re. Rece. Rece. Si quito re, agrego ro. Rose. Rose. Si quito ro, agrego do. Doce. Doce. Muy bien, mis amigos. Nos vemos mañana.